Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal, estoy aquí en la playa, que estamos Juan y yo, que hemos venido a pasar la tarde y estamos en la playa de San Juan, que bueno, veis que alrededor no tenemos a nadie, o sea, sí que se guarda la distancia y seguridad y tal, que sí está bien y son las 7 y algo, en nada se va a ocultar el sol prácticamente y lo que hemos hecho hoy ha sido ir al decaldón, que he cambiado unos pantalones cortitos que no me venían bien por una talla S, que me está bien y luego hemos ido al veterinario, que tenía Juan que hacer unas cosas, y pues luego nos hemos venido aquí y luego no sé si iremos a cenar o qué, porque Juan está como súper rayado, ¿quieres contar? Bueno, pues está súper rayado porque, claro, comemos, diciéramos, fuera y no sano precisamente, son cosas grasosas que está diciendo que antes de estar conmigo estaba más fuerte que ahora y pues está rayado pero yo no tengo la culpa de que no vaya al gimnasio ve al gimnasio o haz ejercicio en tu casa y ya está pero bueno, pues eso, problemas del primer mundo, básicamente y nada, eso, después no sé qué haremos, si hacemos algo os enseñaré y si grabo más cositas, que seguramente sí, porque si no, no estaría haciendo el vlog pues lo grabaré para que lo veáis también, porque ya estamos de vacaciones bueno, ya, se ha acabado el cole Juan no está de vacaciones, pero bueno, todas las tardes y las tiene libres y los fines de semana también o sea que para hacer planes, bien hoy es viernes, que ayer os dije que nos íbamos a lo mejor a ir a tomar algo y tal pues al final no, nos fuimos para casa, así que no hicimos nada después de la playa y hoy lo que vamos a hacer, que bueno, estamos poniendo gasolina al coche nos vamos a ir a San Juan a dar una vueltecita porque en el paseo estaban puestos así como los puestos estos típicos de bolsos y hippies así, no sé, es que aquí se llaman los hippies, no sé si en vuestra ciudad o tal como se llamará total, que vamos a ir ahí a dar un paseo y demás y luego he reservado un restaurante que se llama La Mafia que es de, ¿cómo se llama? como de pasta, es un italiano lo que pasa es que yo os lo he ido una vez ya hace mucho tiempo no recuerdo si me gustó o no así que vamos a darle una oportunidad y bueno, os grabaré un poco todo lo que hagamos y eso así que nada ya os he dicho bueno, aquí es el sitio donde vinimos a cenar con Chris y con Clara hace poco en un hall uy, en un hall, en un blog, siempre me equivoco y está bastante bien ese es el que te dije el otro día, Kai de venir a las hamburguesas ¿y se come? sí se come y... se come y se bebe y vamos ahí a La Mafia que no sé... ay, se ve ahí un poco raro pero bueno, se entra un poquito más para adelante y están juntitos los dos sitios y bueno, ya tenemos reservado y vamos a entrar bueno, yo me he pedido una amafitana que es una pista que lleva queso de cabra, tomate seco se supone que son espinacas y Juan se ha pedido una pasta que tiene... que es eso creo que es carne eso es chorizo venga, pruébalo, pruébalo ¿sí? si le ha gustado ya ahora probaré la mía está bueno está muy rica voy a comermela con mucho y tenedor este es un sitio sofisticado sabe como... ¿has cortado? no sabe como la cabra melizada del dominó pizza sí, parecido porque lleva queso de cabra, cedia caramelizada y tomates y cosas tomates y cosas en la carta pone descripción de la pizza lleva tomates y cosas hola de nuevo bueno, ya estoy aquí otra vez que hoy es domingo y me voy a celebrar el cumple de mi amiga Alba así que nada me tiene que recoger ahora otra amiga que se llama Andrea y vamos a ir para allá vamos a la playa de San Juan bueno, la parte de detrás que hay un restaurante japonés donde vamos a comer que se llama Meraki y después de comer nos vamos a ir a un sitio que se supone que está ahora como muy de moda y tal lo estoy viendo mucho por Instagram que se llama Anusa que está por el golf así que nada vamos a ir y ya os enseñaré las cositas que me pido de comer y tal a mí el japonés la verdad es que no me hace especial ilusión me refiero que yo soy más de otro tipo de comida como ya sabréis si me veis mogollón en el canal pero bueno de vez en cuando pues sí que está guay así que bueno vamos a ver que se come ahí que tampoco he ido nunca y ya está ahora vemos y ya está 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 hola bueno nos vamos a tomar algo Juan y yo porque mañana es mi cumple y vamos a precelebrarlo nos apetecía cenar o tomar algo realmente yo quería ir a otro sitio porque siempre vamos a los mismos sitios pero Juan la apetecía mucho porque es un envidioso y mi amiga Mirena fue ayer al arizona y se quedó con las ganas y pues vamos a ir vamos a los mismos sitios y queréis me había pasado una lista de sitios super guays pero claro Juan como no le gusta innovar ni nada es un soso un soso no si me gusta el sitio repito ya pero es que hay un montón de sitios que no hemos ido como el aladín un montón de sitios que no hemos ido ¿vamos al aladín? no pero hoy no porque yo al aladín me quiero poner guapa para hacerme fotos ¿y no vas guapa? sí pero no no como quiero ir al aladín o sea me he ido para o sea me he puesto ¿qué raro de honestos cosas? es que es muy pesado que Jari ponerte guapa para ir a un sitio en concreto o sea si vas al aladín eso no te vale tienes que ponerte pues no porque voy y loco como muy más de playa no sé con mi esto así bueno que Juan no me entiende soy una incomprendida eso está pero bueno que vamos a ir a la aritona así que nada eso es lo que vamos a hacer y mañana quizás ha habido un giro dramático en los acontecimientos no volvería a la aritona bueno hemos ido pero estaba cerrado hemos llegado y estaba todo muy oscuro y le he dicho a Juan eso maté pero vamos en Google Maps ponía que abrían el martes así que estaba cerrado bueno hemos venido al Flamingo English Bar que está por San Juan que yo no había venido nunca así que lo tacharé de la lista por Juan sí y bueno os voy a enseñar lo que de momento nos hemos pedido porque nos ha venido una cosa y ahora os grabaré lo que viene después hemos pedido patatas strogonoff que son con una salsa como de nata con bacon y tal ¿están buenas Juan? pues eso y ahora os enseñaré más cositas hemos pedido también una mazorca de maíz calentita que buena con mantequilla y con pimienta que le he visto y me ha apetecido un montón y ya hemos pedido los nachos que son estos de aquí y falta la hamburguesa yo creo que nos hemos pasado un poco pero bueno hemos pedido una completa os grabo que estoy aquí en el mercado central de Alicante no sé si me escuchará bien con la mascarilla pero bueno he quedado con Alba y con Andrea que vamos a celebrar un poco mi cumple porque es que hace nada celebramos el de Alba y hacer otro plan igual es un poco raro ya estaban llamando entonces vamos a merendar algún sitio y ya está aquí ¡ahhh! 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 que es su cumple y hemos venido a celebrarlo aquí a la piscina y tal y bueno y ahora os voy a enseñar que vamos a merendar bueno a merendar, cenar y tal y vamos a pasar aquí la noche cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz cumpleaños feliz que bonita que bonita que bonita que bonita ¿cómo se llama esto? elijero es tu conmigo ¿pablo? ¿cómo se llama? búfalos búfalos tanca no, no era tanca era tanca 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 y ahora aquí falta salsa de bui si 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 falta salsa de bui a lo mejor cabilleros quiero ver que se vea el regalo van varios eh que no tenía papel de bui que no tenía papel de bui que no tenía papel de regalo que no tenía papel de regalo lo he puesto todo junto está cari esta cari pero si cabella si has estado guapa esta chulisima ¡es el musu! ahora me dio un ping Hace 5 años Se ha visto bien ya ¿Si? Madre mía ¿Cuál es lo próximo? Super mal Los rugas Hombre Que chula Ay esa esta bonita Hombre si la has elegido mejor que yo Muchas gracias por ir a comprarme Duvo pero que estas camisadas Yo me dije que es de señor Duvo pero que el señor ya esta Es que hay mas regalos Es que hay mas regalos Joder que tiene mas Madre mía Y nos han sobrado 5 brazos Es que todavía quedan varios regalos Es que son de rebaja Venga du du Venga rompelo Los regalos van de menos a mal Si si a pool eh Oh de menos a mal Y ya se ve un señor Ohhhh Un pollito Es como que no es rojo del todo No es coral Es un coral así Coral Color coral Color coral Eso es de señor Eso es de señor Joder Joder Marca el culo Mal Es muy pequeño No pero es que Pablo esta delgado Venga du guaita me pone du guaita Springfield du Este creo que es el ultimo no? Si Disfruta este que es el ultimo Dice ya Venga no lo cierres Este sin no parar Toma bolsa Nada pero bolsa Hombre ya que no tenia papel Hostia Las cangrejeras que yo queria Las cangrejeras El que no había ido el de canon Quien tiene unas iguales Jorge Yo llevo pelones marrones que la yo Ah que estan chulas ¿Listo? Menos mal Me he asustado con el Batman y Oye Estas super guay los regalos La de princess A mi quiere grabar tu Seguro que sabes lo que es todo Es una batata no Pero este si Que no lo sabes del Juan A ver si es la que yo Que no lo sabes tu novio pero que no Si fue a otro no? Si fue a otro no? Bueno eso de que fue a otro Ay si era esa Que era el Juan no? Hasta aqui los regalos del Juan Que era otro mas Nooo que lo gestione yo Que estaba mi madre con el devalopuera Que estaba mi madre con el devalopuera Esa no fue Venía a mi la suena Aguanta por ella Yo soy el regalero Ay muchas gracias Ay muchas gracias Ay muchas gracias Pero podemos tomarlas aquí Ay muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Que chulo Que chulo Que chulo Que gracioso Que chulo Que chulo Te convierte en bamba Te convierte en bamba Te convierte en bamba Me gusta como Como Que chulo 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 Me gusta Que chulo 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 conozca, uno en el barrio y otro en Castaños, pero el del barrio nos fuimos y no nos gustó así que vamos al de Castaños que está en la pista de metro y está muy bien, así que nada, vamos para ahí Castaños Castaños